Dime niña ¿Qué te puedo hacer si tú eres mi motivo? Dímelo de una vez que va De igual manera insisto Si tú eres niña mi sol de primavera Si tú eres linda por dentro y por fuera Si tú sintieras lo mismo que yo niña aquí no estuviéramos Este amor que nació entre tú y yo No se acabará, no se extinguirá Este amor nos llenó nuestro corazón Y me dio a entender que eres mi querer Por siempre niña Dime niña como quieres que te quiera mi amor Dímelo de una vez, yo sé que tú sientes lo mismo que yo Si tú eres niña mi sol de primavera Si tú eres linda por dentro y por fuera Si tú sintieras lo mismo que yo niña aquí no estuviéramos Este amor que nació entre tú y yo No se acabará, no se extinguirá Este amor nos llenó nuestro corazón Y me dio a entender que eres mi querer Y me dio a entender que eres mi querer por siempre niña Y me dio a entender que eres mi querer por siempre niña Y me dio a entender que eres mi querer por siempre niña Este amor nos llenó nuestro corazón Y me dio a entender que eres mi querer por siempre niña Y me dio a entender que eres mi querer por siempre niña Y me dio a entender que eres mi querer por siempre niña